Después de cuatro meses de tiras y aflojas, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ha anunciado hoy que tomará el control de la filial argentina de Repsol, la petrolera YPF. El 51% pasará al dominio del Estado y el 49% restante se distribuirá entre las provincias, según el texto del proyecto de ley que el Gobierno enviará al Parlamento y en el que se declara la utilidad pública de la empresa. Nada más conocerse la noticia, las acciones de YPF en Wall Street se desplomaban más de un 18%. El Gobierno español está estudiando la respuesta adecuada, aunque en su momento ya anunció que de producirse la nacionalización habría represalias. El negocio de YPF representa algo más del 50% de la producción total de hidrocarburos de la española Repsol.